A Aila es que esta canción le ha gustado y le ha molado, porque además él y yo tenemos una discrepancia brutal en gustos musicales y si los dos hemos hecho así, con el esqueletillo que nos queda, es que a él le ha molado. Que bien, me alegro mucho. Sí, 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 porque tenemos gustos musicales bastante... Es verdad que nos estamos reeducando. Él me ha reeducado más a mí que yo a él porque soy incapaz de que escuche a Facundo Cabral. Es una broma. Pero estamos seguros de que nosotros queremos escuchar a Sara Millax. Buenos días, Sara. Buenos días, Montes. Bueno, qué valentía. Mira, hoy yo vengo haciendo un programa de Mujeres Valientes. Hace un momento y tú una escritora valiente que ha autopublicado su primer libro, que ahora se ha lanzado a un segundo libro, ahí echando todo el coraje, y ahora me encuentro con otra mujer valiente, muy joven, madrileña, de origen peruano, que rico está el pisco y jamina. Pues sí, la verdad. Y el ceviche y estas cosas. Con esto se puede cantar y se puede componer y se puede hacer lo que uno quiera, ¿no? Pero con un poco de pisco de la cuenta, más de la cuenta, igual no cantamos, igual desafinamos. Seguramente. Tú eres madrileña, de descendencia peruana. Es verdad que en Perú hay un arte muy especial. Y yo creo que hay un arte... En contra de que la gente pueda pensar, vuestro país, Perú, tiene una tendencia muy, muy fuerte hacia la música del show, del funky. O sea, que no todo es el pájaro este que canta, ¿no? No, no, no. Ni mucho menos. Sara, tú desde los seis años, o desde muy chiquitina, ¿no? Sí, desde muy pequeña. Desde muy pequeña te gustaba cantar. ¿Hay alguien en la familia? ¿Viene de Castela bien algo o...? Pues fíjate que eso es algo muy curioso, porque así como tal de artistas que se dedican a la música profesionalmente, no, ninguno. Pero sí es verdad que pasión por la música, eso de poner la música todos los días y escucharla, pues sí. Me he criado con ese ambiente musical, ¿no? De que lo escuchan mucho, de que lo cantan a su manera, pero no de manera profesional, pero sí que lo viven. La música para ellos es un factor vital. Y al final esto se produce un efecto contagio, ¿verdad? Es un efecto dominó, donde tú te crías un poco, lo mamas, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que para luego cantar hay que tener un talento tético, que estábamos los dos bailando. Primero porque creo que el estilo que le ha dado a este EP, Intocable, es fantástico. Y creo que tienes una voz, a mí me parecía, en tu voz, cuando te estaba escuchando ahora, como si cantas en diez personas. Tienes una potencia vocal, pero no solamente potencia, sino un color de voz tan bonito, que parece que cantas en ocho personas al mismo tiempo. Entonces me parece que es fantástico lo que has hecho, ¿no? Y me gusta mucho ese tono tan bajo que tienes para ser mujer. Porque claro, yo cuento tampoco a mujeres que tengan voz más grave, que me gusta la barbaridad. Creo que es muy difícil la forma en la que tú cantas, porque, insisto, una voz grave en mujer es muy complicada, ¿no? Y es muy complicado que alguien entienda cómo se hace música de sol, funky, y ese tipo de música tan brillante, con una voz tan particular, ¿no? Sí, la verdad es algo que me define mucho lo que dices, la voz grave. Se puede tender un poco al soul, ¿no? Pero es algo que, no sé, que, aparte de la técnica que he desarrollado en la Escuela de Artistas de Jesús Llanes, recayó mucho en ese tema del subgrave, luego también falsetes, que si el sobreagudo y demás. Pero la verdad que la tonalidad donde más cómoda te sientes, por lo general, es en el grave. Y de ahí ya llegas a cualquier nota. Incluso hablando, tú tienes una voz más grave. Bueno, ahora mismo estoy un poco ronquita. No te preocupes porque esto también es... Estoy con la alergia estos días, ha sido un horror. Y claro, yo nunca me quedo afónica, pero nunca. Y justo esta vez he recaído. Y es como, qué mala suerte, justo cuando tengo una entrevista... Pero se te escucha perfectamente bien, además se denota tu tono de voz. Ha sido modelo. A ti te encantaba el mundo del espectáculo en general, ¿verdad? Sí, en general. Es verdad que eres guapísima, tienes una belleza muy particular y además una belleza muy exótica. ¿Decidiste ser modelo porque te gustaba ese mundo o al final te fuiste? ¿Qué pasó ahí? Lo pensé como complemento artístico al mundo de canto, realmente. Porque aparte de tener una buena voz, tienes que también tener una presencia física, la actitud. Entonces lo del modelaje te corrige eso un poco. El hecho de caminar, tu forma de caminar, un poco el protocolo. Incluso yo te estaba observando la pose, en las fotos tienes una forma de posar que se nota que eres profesional, ¿no? Es cierto que yo creo que es un conjunto. Es decir, puedes cantar muy bien, pero si tú te subes a un escenario y no tienes un conjunto... Y esto nos ha pasado con muchos artistas, ¿no? Que dices, qué bien cantan, qué bonito lo hacen, pero no se les nota esa soltura ni esa... Ni llegan al público en el escenario, ¿no? Pero tú eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 24. 24. Tú y yo nos vamos con la depresión a casa, ya te lo digo, que no te lo puedes ni imaginar. La otra 26, ya 24, nosotros 33. Mentira todo, mentira todo. Bueno, pero claro, llega el momento en que tú dices, quiero avanzar más. Y quiero avanzar más de tal modo que me animo, escribo mis canciones y grabo un EP que se llama Intocable. ¿Por qué Intocable? Intocable va con un sentido más moral que físico. Y es para mentalizar a los demás de que tenemos que ser fuertes, que por mucho que nos comenten algo que nos puede hacer daño, tenemos que mantenernos firmes en nuestra idea, ¿no? De valorarnos a nosotros mismos. Entonces, un poco de Intocable, que nadie nos toque la moral y que sigamos adelante con nuestro objetivo. Quiero nos vulnerar, ¿no? Con aquello que nos pueden decir. Eso es, que no nos vulnerar. ¿Te han vulnerado muchas veces? Pues fíjate que yo, como tengo un carácter bastante potente, o sea, no sé si es por mi signo, Aries. No, no se te nota. Ya, pero me defiendo muy bien. O sea, ya lo mínimo que me sienta agredida a lo mejor con algún comentario es como, eh, quieto o parado. Quieto o parado, ¿no? Entonces, esa es mi ventaja de que... Y de hecho, yo soy la más defensora de los más vulnerables, de hecho. Siempre que veo una situación digo, uf, como no se ayude ella misma tengo que saltar yo porque no puedo verlo y quedarme quieta. Tiene una mujer de carácter que sabes protegerte de todo. Pero bueno, esto es fenomenal para la música porque sabes que la música, bueno, la música hay dentro de los hombres de la vida, pero cuando os exponéis de esta manera, como es cantando, por ejemplo, sí que puede haber un montón de críticas buenas y malas. El problema es cuando son las críticas que no son constructivas porque, bueno, las críticas malas, constructivas, bueno, perfecto. Pero cuando vienen a hacer daño gratuito, es verdad que sois un colectivo muy expuesto a este tipo de críticas hostiles. Entonces, hay que saber digerirlas, gestionarlas sin que te hagan el daño como para tirar la toalla, ni mucho menos, ¿no? Eso es, eso es. Pero el sello con el que has grabado, estás bien auspiciada, ¿eh? Sí. Cuéntanos un poco cómo llegaste a poder grabar a través de la medición de Mediaset. Bueno, Mediaset, la verdad que no pensaba en ningún momento que en el primer disco estuviera él apoyándome, ¿no? Mediaset, que le he puesto ahí como una persona a él. Y realmente es un equipo, ¿no? Un conjunto de personas que me están apoyando y la verdad que fue una sorpresa porque no me esperaba. Yo la verdad que la distribución la iba a hacer un poco yo misma, con otra discográfica así más, pues, que me daba, o sea, no era tan conocida, ¿no? Pero me dio por preguntar, le dije a la persona que me lleva también, mi manager, ¿no? Y le dije que, ¿por qué no intentarlo con Mediaset? ¿Por qué no? Y dice, ay, pues, es verdad. Vamos a preguntarlo. Él no ya lo tenías, quiero decir que era, por probar no perdías nada, ¿no? Claro, claro. Yo, digo, por insistir, porque tenía dudas, no solo quería saberlo todo, quería saber qué hace, qué tal, o sea. Entonces, pues, dije, es verdad, vamos a probar. Lo envió, mis canciones, y parece que les gustó y me aceptaron enseguida. Y fue una sorpresa que, de verdad, yo me lo creo. Pero yo creo que, además, es verdad que cuando uno tiene una plataforma de una potencia como Mediaset, es más sencillo poder tener una promoción. Pero también es verdad que es mayor responsabilidad. Quiero decir, si tu estatus profesional está aquí, tienes que elevarlo aquí porque te están exigiendo más, precisamente por el nombre que tiene Mediaset, no en este caso. Pero, amor, yo no creo que te haga falta hacer un esfuerzo tan grande porque es verdad que haces una música bonita y tienes una voz muy particular. Las canciones de este P, ¿las has compuesto tú? Esto me llama mucho la atención porque, ¿qué tienen de ti? Porque tú me decías antes que eres una mujer muy fuerte y cuando hablas de este disco, hablas de cómo no permitir que nos vulneren, cómo no permitir o cómo ser intocables ante un poco las críticas gratuitas que muchas veces recibimos todos. Si no forma parte de tu esencia, ¿algo tiene que haber de ti en este disco? Sí, 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 de hecho, todo. O de tu entorno, de la gente que vive a tu lado. Sí, yo cada canción que he compuesto va dirigido a públicos distintos, ¿no? Por ejemplo, Contigo a lo mejor me enfoco más hacia un chico, pensando en una persona en concreto, en la de amiga, obviamente, para todas las mujeres. Realmente esa canción la compuse al final del todo y dije, me voy a dedicar una a mí ya que el resto está dedicada a varias personas. Qué bueno, me voy a dedicar una canción, esto me gusta mucho a mí, ¿eh? ¿Eres feminista? Pues, a ver, yo nunca me he declarado como feminista, pero yo creo que sí. O sea, tengo tendencias a defender a la mujer, pero también al hombre. O sea, tampoco quiero ser muy radical. Es decir, la igualdad de oportunidades, pero al 50%, ¿no? Sí, sí, eso es, porque, hombre, ahora mismo este tema está más destacado porque ha estado muy oculto, ¿no? Bueno, con todas las desgracias que estamos viendo también, parece que nos toca un poco más, ¿no? Es más global, se ve como la mayoría, pero también hay hombres que también no se muestran ahora, pero que también son atacados. Y bueno, tampoco quiero defender a los a uno que a otro. Es un poco más luchar por la igualdad de hecho de oportunidades para todos, ¿no? Bueno, cuando tú te has planteado poner este P en funcionamiento, no te preocupes, cariño, mira cómo estamos todos, no hay problema. Es decir, cuando tú te has planteado poner este P en marcha y publicarlo, ¿te han entrado miedos o has dicho, bueno, que sea lo que Dios quiera? Más que miedos, agobios, porque yo tuve que componer todas las canciones en un tiempo exprés, eso es. Entonces, yo necesitaba contenido ya y, claro, eso me agobiaba. De hecho, me he pasado todas las noches en vela, diciendo, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero bueno, lo que decidí fue irme fuera a coger inspiración. ¿Lo hiciste? ¿A la sierra, no? A la sierra. Sí, porque la naturaleza, de alguna forma, es como que desconectas de todo y dices, vale, vamos a tus raíces, un poco a la naturaleza, ¿no? Porque hay, encuentras bastante inspiración. Bueno, yo al menos me siento más tranquila. En tu soledad, ¿no? Sí, en la soledad. En esa búsqueda interior. Eres una mujer, yo creo, ¿no? Al menos es lo que transmites con tu mirada y con tu forma de hablar. ¿Eres una mujer de una autobúsqueda constante o me equivoco? Sí, sí, la verdad que sí. Soy muy filosófica a veces. Bueno, pero esto no es malo, ¿no? Porque al final, encontrarse a uno mismo es lo que te da el poder para luego poder quizá gestionar la vida de una forma mejor. Y seguro para poder elegir el mejor camino, a espesas de que uno se equivoque o no, ¿no? Sí, soy muy exploradora en preguntas, la verdad. Me gusta saber, la verdad. Soy muy de aprender, de encontrar opiniones diferentes para fusionar. Un poco investigadora. De hecho, yo quería ser periodista en un comienzo. Pues no, no te pases que ya somos muchos y no hay pasta para todo. Bueno, ya lo que nos falta. La otra que quería escribir. No, hombre, no, Paco. Pon orden, que para eso eres el director de esta radio, ¿eh? Pon orden, por Dios. Sí, no, pero también es un trabajo bastante sacrificado, la verdad. Por eso no... Sí, sí. Damos fe. Damos fe. Pero es muy bonito, la verdad, porque se gana mucho conocimiento de distintas personas y eso a mí me llena mucho. No, hombre, lo que sí es cierto, y no sé tú de la razón, en esta profesión nuestra, como en la tuya, lo que generas es una especie de onda, ¿no? En la que decía Jesucristo, y mira que yo no soy nada religiosa, que entre tú y yo hay seis personas que hacen que al final nos conozcamos, ¿no? Entre una persona y otra siempre hay seis por el medio, que todos vamos a conocer y que al final nos unen. Pues esto es un poco igual, lo que pasa es que nosotros tenemos trescientos por el medio, ¿no? Pero es así. Cuando tú te decidiste a grabar, ¿qué dijo tu familia? ¿Te apoyó? Sí, desde siempre. Estaba deseándolo ya, porque yo he estado todo este tiempo en formación, solamente enfocada en ello, en mi formación, terminar la carrera. ¿Qué carrera musical, no? Bueno, aparte, es que estudié empresariales, porque me metí en la carrera de empresariales. Son unos cracks estos niños, es alucinante. Estudié empresariales para un poco darle estabilidad a mi proyecto artístico, ¿no? Saber dirigirlo yo un poco, con más seguridad. Y por si acaso falla, imagínate que no a la primera. Sí, claro, puede ocurrir que no creo, pero bueno, puede ocurrir. Sí, y nada, pues estuve paralelamente estudiando, tanto en la Escuela de Artistas de Jesús Llanes, que estudiaba canto, interpretación y demás, estaba con la carrera de empresariales, cuatro años seguidos. Yo creo que la gente, y lo repito siempre aquí hasta la sociedad, cuando venís cualquier artista, yo creo que hay una notable diferencia entre aquellos que estáis preparados, que vais a clases de canto, clases de música, que os preocupáis por mejorar el talento que ya tenéis innato, hay una notable diferencia con aquellos que no lo hacen. Otra cosa es que luego el éxito llegue o no, por determinadas cuestiones ya económicas, que hay que entrar en juego en la economía, pero desde luego el bagaje que lleváis y el aprendizaje os hace mucho más válidos, desde mi punto de vista, es una opinión muy subjetiva, desde mi punto de vista sois más válidos, sobre todo sois mucho más valientes, y fundamentalmente nos ofrecéis a quienes nos escuchamos, por supuesto, una mayor calidad, sin duda alguna, y sin, bueno, que es que está guapa, estaba viendo yo la foto, está guapísima. ¿Quién ha hecho esta portada, por cierto? Pues, me fotografió Luis, no me sale el apellido, la verdad, porque me sé el nombre de Instagram. Lo tenemos por aquí, no, es que yo no veo sin gafas, esto es como la gemio, Paco, no veo sin gafas. Bueno, en cualquier caso, una portada preciosa, pero muy buena, por ambas partes, y te define, ¿no? Tiene esta parte salvaje, un poco en esta parte de la puerta, y un poco más dulce en la parte posterior, ¿no? De hecho, a mí me hace falta tener ahí un perrito, un pastrón alemán al lado. ¿Sí, no? Sí, porque a mí me encantan los animales, pero bueno, para el primer disco no está nada mal. Además, en blanco y negro, la fotografía en blanco y negro da una impronta muy particular. Ay, sí, me encanta. A mí me gusta mucho. Mucha alemán. Cuéntame más cosas, estos cuatro temas que escribiste, bueno, express, en tiempo récord, ¿con guitarra, con piano, cómo escribes las canciones? Pues mira, este primer álbum lo he hecho sin ningún instrumento musical, porque no sabía con fluidez tocar ni la guitarra. O sea, la guitarra, la verdad, que cero patatero. Pero el piano, sí me defendía un poco, pero aún así me faltaba fluidez y digo, no me sale, no me sale. Y tuve que recurrir a la imaginación, a la creatividad, lo que me grababa y ya. Y cogía, lo unía, lo unía. Y cómo puedes hacer un compás, cómo puedes crear una melodía sin un instrumento, esto es muy complicado. Claro, con el ritmo de la mano, o sea... Te imagino yo una baserrada piedra con piedra, porque es que... Sí o sí, porque claro, un instrumento de base que, bueno, al final generas compases, generas, no sé, un ritmo, una armonía. Caray, chica. Es difícil, sí, pero yo me grababa. Entonces ya cuando queda grabado ya voy uniendo piezas. Entonces utilizaba los editores, ¿no?, de sonido, logic y demás. Y iba uniendo los audios y luego ya iba creando la melodía. Tú, como dicen, en este país eres un poco Juan Palomo, ¿no? Yo me lo como, ¿no? Sí, la verdad que empezamos así muy rudimentario todo, pero ahora... Pero resulta espectacular, ¿eh? Sí, sí, la verdad que lo moldeamos bastante bien. De todos los temas, de cinco temas de este primer EP, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que me quedaría con miradas, no sé por qué, pero vamos, es una intuición. Miradas. Miradas a mí me recuerda más a Ibiza, no sé por qué, me traslada un poco por el instrumental que lleva. Entonces, bueno, yo le veo más movidito de todas las canciones. Pero tiene una letra potenta que sí sé. No lo he escuchado, lo digo un poco más de pronto. Lo de miradas es más enfocado, bueno, hacia una pareja, por ejemplo, pero más referido a que la mujer tiene que hacerse querer por esa persona, respetar más bien. Entonces, es como que... Pero no todo vale, ¿no? Claro, que existen esas personas que te respetan de verdad, que ahora mismo parece que no, porque se ven muchos episodios de que hay mucho chulito, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? No es chulita la palabra. Sí, mucha gente, muchos hombres, hay una generación de la que estamos hablando, que además es la tuya, la generación de tu edad más o menos, e incluso un poco más jóvenes, que bueno, vuelven un poco a ese machismo férreo de antes y que parece que el amor deja de existir, ¿no? Y esto ya... Uy, no sabemos que ya me dicen, por Dios. Bueno. Es la voz de la conciencia. Es Pepito Grillo aquí. Sí. ¿Y dónde actuamos? ¿Te podemos ver pronto o no? ¿O de momento no? De momento estamos con las entrevistas y con el estudio de mercado para dirigirnos, para detectar mi público, que también hay que saber a quién dirigirnos y, bueno, pues estamos ahí, pero en junio ya empezaremos con alguna cosa. Vale, pues como diría Mario Benedetti, hacemos un trato. En cuanto tengas conciertos, te quiero ver por aquí para que me los cuentes. Sí, sería un honor estar aquí. Pues bienvenida seas, toma bien el número y llámanos cuando tengas esa. Perfecto. Gracias, Tirsonos, preciosa, por el talento y gracias por la dulzura. Muchísimas gracias. A ti. Gracias.